Hemos aprobado la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid para el año 2017. Se trata de una oferta que responde a un compromiso muy claro del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de mejorar el funcionamiento de nuestra Administración, de incrementar la calidad de los servicios públicos, también, lógicamente, de contribuir a la creación de puestos de trabajo y, sobre todo, de facilitar la estabilidad en el empleo. Quiero destacar que tanto los criterios como también el número de plazas de esta oferta de empleo ha sido fruto del diálogo del acuerdo con los sindicatos. Esta oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid, que hemos aprobado hoy, precisamente es la mayor, la más importante de los últimos 16 años y es la más importante tanto desde el punto de vista cuantitativo como también cualitativo. La Comunidad de Madrid oferta un total de 23.672 plazas que, unidas a las 1.400 plazas de personal docente que ya salieron, se aprobaron en la primera mitad del año, pues sumarían un total de 25.072 plazas en el año 2017. El 84% de las plazas que se han aprobado hoy, concretamente 19.929 plazas, van a formar parte del proceso de estabilización del empleo público. En definitiva, se trata de tener más empleo público, con 25.000 plazas en total, más profesionales para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos en educación, en sanidad y en administración, con una estabilidad laboral que va a contribuir, sin duda, a que puedan desempeñar con mayor eficacia y calidad su labor.